Bueno, Ángeles de Franca, en verdad, es algo muy bonito para mí que es un docente de música. Me parece que hay que ser capaz. En verdad, por parte del grupo no hay mucha gente en un suma de escuelas. No hay gente que cubra cosas. Me voy a poner más segas también. Pero no hay compras, no hay las briefs, no hay información, no hay menús. Me parece que hay banderas de los países que están en la escuela. Aquí en Buenero, San Domingo, Ansefors. Diferente tipo de comida, en la escuela, en el momento. Por vender en un suma de tres cincuenta. Así que hay diez años de existencia, que hay algo muy grande. A mí me parece que no me parece muy grande. En mi querida, toco como manera de música. Va a experienciar, sabe por mí. Buena experiencia que hubo en Ancona, no me está reaccionando en Ancona. Bueno, hoy en día me emocionamos, pero no tenemos tiempo antes. Cuando nos motivamos. Pero cuando nos motivamos, no nos motivamos. Debería a la escuela, por ejemplo, para que los niños nos acompañan en el grupo. Para que no nos acompañe. De una sola vez. Porque desde un punto, no tenemos. Cuando nos ayudamos, no tenemos un cifo. Para que no tenemos. Lo tenemos que conseguir un reportaje. Porque es una cuestión de hacerse que quieren ir a la escuela. No tenemos que estar juntos. Conjuntamente. Entrae a las briefs. y preguntar sobre cómo es difícil, y cómo se complica, y cómo se trata. En el primer libro, es que la gente se trata más práctico para presentar los proyectos y hacer un papel para el público, y hacer un poco más de gusto. Como la música, de la música, pero hay que tocar, pero ¿cómo logran que los niños y los niños? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.